Santa María, Madre de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado a un trono de gracia y de amor desde donde presiden nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con guinaldas y coronas. Más, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que no se marchitan. Estas son las que esperas de tus hijos, porque el más hermoso dono de una madre es la piedad de sus hijos y la más bella corona que puedan depositar a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros como hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y resignados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. De la lectura del libro de la sabiduría, contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba presente cuando tú hacías el mundo. Ella sabe lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde los santos cielos, mándala desde tu trono de gloria, para que ella trabaje a mi lado y yo conozca lo que es de tu agrado. Así ella que lo sabe y lo comprende todo, me guiará atinadamente en mis empresas y me protegerá con su gloria. Mate María, madre de Dios Y Madre Nuestra, y Madre Nuestra, llévanos tú, llévanos tú, llévanos tú a Jesús. Lévanos tú, llévanos tú, llévanos tú a Jesús. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Llévanos a Jesús, llévanos a Jesús. Llévanos tú, llévanos tú, llévanos tú a Jesús. El documento del Papa, la alegría del Evangelio. La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad con una sensibilidad, una intuición, unas capacidades particulares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones. Por ejemplo, la especial atención femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no exclusivo, en la maternidad. Reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes. Contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. Concluimos este momento de oración, reuniendo todas nuestras intenciones, pidiéndole al Señor Jesús que nos ayude a interceder al Padre Dios con las palabras que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Y también rezamos ahora la oración del mes, esa oración que nos acompaña en nuestras comunidades, en nuestras capillas, en nuestras escuelas. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra Buena Madre, nosotros venimos a ofrecerte, con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de agradarte y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. Dígnate presentarnos a tu divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe, sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error. Que vuelvan hacia él y que cambien tantos corazones rebeldes cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo. Que convierta a los enemigos de su iglesia y que en fin, encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el porvenir. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted, su familia, sus comunidades y el Señor nos regale siempre su paz. Santa María, Madre de Dios